¡Ah! ¡Peloría! ¡Pinque, pinque, pinque de pulga! Yo, 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 yo tenía una noviecita Que era linda y era hermosa Pero tenía un defectito Que era un poco mentirosa Yo la quise, yo la amé La adoré como una diosa Pero nunca me gustó Que fuera tan mentirosa Mentirosa, mentirosa Tú eres una mentirosa Me mentiste desde siempre Mentías por cualquier cosa Mentirosa, mentirosa Tú eres una mentirosa Le mentiste al mexicano Al chino y al morintano Le mentiste al colombiano Al griego y al africano Le mentiste al de Israel Al árabe, al inani Pero lo que más me duele Que tú me mentiste a mí Mentirosa, mentirosa Tú eres una mentirosa Mentirosa, mentirosa Tú eres una mentirosa Mentirosa, mentirosa Tú mientes por cualquier cosa Mentirosa, mentirosa Tú eres una mentirosa Con tu boquita de manzana perro Y por dentro tienes La lengua más venenosa Mentirosa, mentirosa Tú eres una mentirosa Yo me traje a la ciudad Mujer Y por eso ahora tú gozas Mentirosa, mentirosa Tú eres una mentirosa Contigo no quiero nada Contigo no quiero cosas Como te dije en suelo ahorita Contigo no quiero asunto Mentirosa, mentirosa Mentirosa, mentirosa Tú eres una mentirosa Le mentiste al borinca No le mentiste a irani Pero lo que más me duele Es que me mentiste a mí Mentirosa, mentirosa Tú eres una mentirosa Tú eres una mentirosa Tú eres una caprichosa Ya, ya contigo no quiero asunto Ni para allá voy a mirar Inca por ahí Mentirosa, mentirosa Tú eres una mentirosa Yo la quise, yo la amé Yo la adoré como una diosa Pero nunca me gustó Que fuera tan mentirosa Mentirosa, mentirosa Tú eres una mentirosa Yo te traje a la ciudad Te puse a andar en la goza Mentirosa, mentirosa Tú eres una mentirosa Te adoré como una diosa Te adoré por ser hermosa Mami, pero de allá Ni un tío ¡Ah!